Están en juego, no una, dos máscaras, la pareja que haga perder a su compañero también provocará caer su tapa, ¿quién perderá el poder del norte? Osaico y Wagner lucharán, verano de escándalo 2017 en juego, dos máscaras, a una caída, de arriba a Juárez. Eso es mi pepito, eso es mi pepito, así es con esa fuerza, nuestro silbato oficial, ahora viene Wagner, Wagner que es el ángel guardián de Saico y Saico que es el ángel guardián de Wagner, le va a aplicar el Twister Pound, le lastima mucho, pero mucho la pierna porque se atora en su cuerpo, ya tienen, es que hay que mandar asistencias médicas para Morden mientras tanto Saico, oye increíble lo que hace Saico, ya está limpiando del poder del norte y los mortalea. Ah caray, pues mira que estas luchas se pactaron, vámonos, que clase de tope debido a la necedad del poder del norte y que hicieron también los traidores, aquí está Wagner, se abre el negro de Watts. ¿Qué función? ¿Qué función está verano del escándalo? Verano de escándalo pasará a la historia por la emotividad, arriba de la tercera, morder, 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 morder. Les cayó, arriba de la tercera les cayó el chahuizcle con ese peso, imagínate nada más. Hay que recordar que en Héroes Inmortales, número 10, año del 2016, se separan los Saico Circus, en una batalla donde estaba Wagner también y Saico. Totalmente traidores, comienzan ahí este odio contra su hermano y ahora están enfrentándose, lucha por las máscaras, que increíble esta historia, Arturo Rivera. Totalmente, pero la lucha te dicta, las rivalidades crecen, ya hay que ponerles un hasta aquí con algo que te duela. Está empezando a romper la máscara, ya me dio le vivos el rostro al más grandote, a Morder Clown. Va, 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 vrij. Pues, parecerían las víctimas, Andrés, los del poder del norte, pero ya ganaron campeonatos. Ya le rompieron la máscara. Han bien crecidos. Le rompieron la máscara. Mira además, anda crecido, está haciendo ver mal a Saico Clown. Aparece Wagner, Wagner se llena de valor y ahora va sobre Sound Rocker. Pero quien detiene esto es el poder del norte, son intrépidos, son valientes y han ganado. Ya tiene logros en la lucha Y esto es interesante, Jesús Zúñiga En efecto, aquí está ahora Wagner Que dice, le voy a romper la máscara Soul, 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 soul Soul Rocker Y lo hace, lo castiga tremendamente Así es como Wagner Cuatro veces mega campeón Y ex campeón latinoamericano Está dictando la sentencia Y ahora, ahora es Monster Monster le rompe la máscara a Wagner Está faltando el respeto Imagínense usted, si ahora perdieran la tapa Imagínate nada más, ¿qué pasaría? Si perdiera a Wagner la tapa ¿Qué pasaría? Esa es la pregunta No, en caso de perder En caso de perder Sería psycho, porque Wagner es demasiado buen luchador No vengas con cuentos Perderían las dos Pero tu figurita de utilería, hombre ¿Qué importa? La magnitud Si pierde, imagínate uno de los dos Imagínate ¿Qué pasaría? ¿Cómo no? Imagínate Imagínate tú que no Eres de este planeta, hombre Mira ¿Para qué se meten en el Trote de los caballos, no? Aquí hay Dices que les falten al respeto No señor, arriba Ya no hay respeto Pues sí, sí, dices bien Dices bien Pero lo que quiero decir es que la moneda está en el aire Se puede cargar para cualquier lado Oye, hay un desarmador Es una arma muy peligrosa en manos de Morder ¡Pum! Se la estallan en la cabeza, en el rostro, en la frente a Wagner Wagner está en peligro No, no, no Carta brava, perdón Carta brava, compadrito chulo Sí, exactamente Una de las máscaras más hermosas que hay Este Carta brava, ¿sabes de quién se parece a esa etapa? A la del huracán Ramírez ¡Oh! Y ya, los realmente traidores están atacando ¡Sangrando! 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 Perdón, compadre, la interrupción ¡Sangrando Andrés Carta brava Jr! Sí, señor Sí, señor Y ahora también le dan a South Rocker ¡Ah! Pero con un desarmador ¿Y sabes qué? Es de punta De punta Imagínate Punta talón Imagínate lo que duele Lo que duele Y le dio Y le dio Y le movió todo Y ya, le removió No, no, no Mucha violencia Saben que no se quieren quedar sin tapa Bueno, pues esto sigue Sigue creciendo En Ciudad Juárez Vaya lucha Decimos que se va a recordar Por mucho Pero por mucho tiempo Vampiro Vampiro Estás loco Bueno, pues aquí está el drama Que se está viviendo Los del poder del norte Son atacados Por los totalmente traidores Castigan a South Rocker Con 17 años de experiencia Él debutó aquí en la AAA En el año 2000 Antes Ha tenido la oportunidad De enfrentarse A gente muy poderosa Ahora es la reacción De Carta brava Jr Y ahora él toma justamente El arma con la que fue atacado Carta brava Que a partir de este 2017 Empieza a formar parte Del poder del norte Y entonces su oportunidad Más importante Está frente a él Actuales campeones de tercias Castiga Castiga Poder Poder con poder Ahora es para la destrucción Del poder del norte Ve nada más Ahí le están dando Barranca Al grandote De Cerro Azul Y atención Atención Esta sería La primera vez Que Morder el grande Oye Le están haciendo Una tremenda herida Nunca lo había visto Así Es impresionante La herida Que le hicieron en la frente El otro también Que vengan los paramédicos Es impresionante De verdad Mira nada más También el otro Su compañero Monster Están gravemente heridos Pero lo que es la supremacía Esta es una lucha de apuestas Es una lucha de máscaras Qué barbaridad Qué locura Bueno Ahora castigan a Soul Y también A Carta Brava Junior Ay el Psycho 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 Mip Psycho Mip Psycho Mip Psycho Mip Psycho Mip Psycho Mip Hay que tener las gracias 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 hermano Por ser tan generoso Por dar esto Psycho Mip Psycho Mip Psycho Mip Joyer Recuerda Bueno pues aquí continúa El ataque Todos contra todos No están en juego Una máscara Sino dos Dos máscaras ¿Quién perderá La identidad Del día de hoy En verano de escándalo 2017? ¿Usted a quién le va? Leyenda Arturo Rivera No pues es que Está en chino Ahí si le doy Tengo que dar La razón Andrés Si le Si llega a perder Wagner o Psycho Adiós triple manía Entonces No se quieren Para nada Pero hoy Tienen que luchar Porque si pierde uno Adiós triple manía Señoras y señores Aquí está Psycho Con su silla Se está volviendo loco El excampeón latinoamericano Con un reinado De 307 días El excampeón mundial De tercias Y también nacional Atómico Ya los bajó Empujones Sí, muy bien Por Raúl Raúl es un hombre Pero mira Mientras esto sucede Aquí está el grande Arriesgándolo Todo desde lo alto Se va a lanzar Sobre Raúl Salazar Se quitó Psycho Se quitó Wagner Y están muy mal Las condiciones Raúl Salazar Como no Chile se le vino El mundo encima Y ahora las sillas Que subieron Wagner y Psycho Están siendo utilizadas Por el poder del norte Ve a Psycho Vámonos ¡Qué sillazo! ¡Qué sillazo! De Cartabrava Le están dando a Wagner Le están dando a Psycho Ahora le siguen Rompiendo las máscaras Esta es Salazar ¿Qué pasó? No, está noqueado Salazar Raúl Salazar Está fuera de combate No se mueve Atención médica Por favor De inmediato Mira el moreno No, pues está El saguán Del de Tepeji Mira nada más Sí, el negro ¿Cómo está sangrando? Está sangrando Tremendamente con la máscara Rota todos de hecho Y ahora siguen castigando A Wagner Están castigando a Psycho ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría Arturo Si ellos perdieran la máscara? No quiero pensar Pero es un riesgo El que está ahí arriba Córrese ¡Vámonos! ¡Qué plancha! Es a un rocker Sobre Sobre Psycho Andrés Pero no hay referee Que cuente ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Casi está fuera Está fuera a Wagner Le van a contar Los dos Pero ¿Quién le cuenta? Ya está fuera Wagner y Psycho Tres segundos ¿Quién va a contar? Ahí viene ya Ahí viene ya El hijo del tirante Va a contar Lo lleva Espérate Uno Dos 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 Solo dos Solo dos Solo dos Solo dos Los trajo el Mocho Mocho Cota Junior Trajo al hijo del tirante Sí señor ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo invitó? Huele Moles Metiche No es que no hay referee A ver Vamos a ver aquí Uno Dos Por moco Pierde la máscara Le dice Cuenta Mocho Cota ataca Al hijo del tirante Aparentemente Creo pensar Qué golpe le dieron Al hijo del tirante Tremendo Tremendo Y ahora los traidores Atacan A Mocho Cota Que quería Que contaran A favor del poder Del norte Pero eso no sucedió Afuera Mocho Cota Junior Está sangrando El hijo del tirante Tremendo Pero tremendo Nunca antes Tampoco le habían hecho Algo así El hijo del tirante El negro Está solo Porque mandaron lejos Al grande Ahora también Contra el negro El poder El poder El poder del norte Carta Brava Junior Soul Rocker Black Cracker De Psycho Black Cracker De Wagner Y ahora El tirante Medio está Y ahora Llega Vampiro Llega Vampiro Va a contar uno Dos Y tres Pero tercero el referee Psycho y Wagner Ganan la batalla Al poder Pero espérame Está bien Pero el vampiro Uno el referee Contar dos Tiene razón Tiene razón Serenos Esta batalla Momento No Momento Silencio Eso No se vale Estoy de acuerdo No se vale Vampiro Estoy de acuerdo Escucha Vampiro Eso No se vale Tú No eres El referee Si el referee Partido Levanta las manos Perdieron la máscara De Wagner y Psycho Son Rocker Y Carta Brava Junior Oficialmente Pierde la máscara Porque si es referee Oficialmente pierde El poder del norte Carta Brava Junior Y Son Rocker Carta Brava Junior Debutó en el año 2005 Son Rocker Debutó en el año 2000 Ellos Hoy Expusieron sus tapas Y Enfrentaron a lo mejor De lo mejor Entonces Ahí están Conozcan su rostro Despojados De la tapa Cada quien Tiene la tapa De su enemigo Psycho La de Carta Brava Junior Y Wagner La de Soul Rocker Verano de escándalo Se va a recordar Por muchos años La locura Arturo Rivera Estas funciones Son las que hacen Historia Andrés Y Wagner Psycho A pesar de la rivalidad Tuvieron que jalar Del mismo lado Remar Coordinadamente Para llegar a buen puerto Triple Manía Está salvo